qué tal mi gente pues bienvenidos a un vídeo más en el canal gente de guate pues la verdad que hoy queremos mostrarle allí como como va nuestra milpa verdad entonces ahí los compañeros ahí limpiando también porque eso se requiere la milpa entonces ahí está carlos gracias siempre por vernos y saludos a todos así es mi gente pues la verdad que ahí está buscar también aquí estamos y se ve que está a calidad la milpa fue bien chilerón lo tenemos aquí también mostrando verdad a nuestra gente cómo está la siembra porque aquí sólo grabamos cuando sembramos y pueden ver que esta calidad y aquí como siempre verdad venimos a ver aquí qué se puede hacer así como aquí va que esta rama lo está aplastando y lo vamos a dejar bien bien calidad y bueno nosotros aquí venimos a ver mi gente cómo va nuestra milpa porque siempre allí venimos pero hoy quisimos mostrarles a ustedes cómo va el proceso porque esto desde que lo sembramos así ha estado entonces no ha venido tanto monte también porque la verdad que ahí se le ha cuidado para que no no se arruinen la milpa verdad porque si si la agarra monte se arruina entonces allí está chilerón ahí qué bonito están todo en margen allí yo creo que buscando guayabas está margen qué tal amigos si aquí vine a ver una mi guayaba pero no hay maduro todavía sólo verde así que cuando se va a hacer el trabajo de la milpa ya creo que ya va a ver amarillitos porque hay unos ya están camagüeles ya como estos ya están camagüeles aquí cuando están entre amarillitos y entre verdes ajá pero no están buen para comer que están duros hay algo estaba viendo yo ahí cabal ya decía yo colección es la frente de un perro va si ese es el cráneo de un perro y el mario lo está agarrando ese tiene microbio la verdad que yo por lo que miro que las hormigas ya lo comieron todo lo que ahorita ya sólo pura la cabeza está entonces mi gente ahí hay por allá vienen las muchachas yo creo que han traído la refa aseguró seguro que no trajimos nada qué tal mi gente no pues ahora no les trajimos refacción porque como que ya se nos están poniendo un poco gorditos los compañeros entonces hoy sí se quitó la refa también nos imaginamos que de plano ya hay elote allá y como les guste el elote asado están haciendo ya en la milpa y que están esperando la refa si aquí nosotros esperando la refa como yo vi que carlos traía su mochila dije yo no van a llevar un jumbo allí con golosinas y si nosotros vamos a llevar relación nos vamos a topar con las dos cosas y por eso no trajimos nada muchas revo acciones yo traía dos jumbos y como dos docenas de golosinas pero ya la acabamos la verdad que aquí está el día de hoy está bastante bonito y quiero mostrarles yo ustedes cómo se ve por acá estamos en medio de bastante milpa entonces todo por allá han sembrado la gente hasta arriba entonces pueden ver ustedes cómo se ve de calidad pero porque mostrándole aquí nuestra milpa de nosotros entonces allí anda el terry por cierto ahí vamos a contar algo del terry verdad pero lo vamos a hacer entre un rato porque ahorita ya está apareciendo el terrio con nosotros hoy le tenemos una noticia al terrio así que pendiente más adelante en el vídeo entonces antes de digamos de que les les quería contar verdad que las milpas que les estamos mostrando ahorita pues tienen dos meses ya entonces ya casi le va a tocar su abono en un par de días y por los entre dos meses ya va a haber más elote aquí ya comimos en el en vivo pero después vamos a comer de lo que vamos a sacar aquí por si por cierto es que los elotes que comimos esa vez ahí en el en vivo lo compramos porque como pueden ver ustedes todo por aquí pues que aquí ahorita no no hay nada de elote pues todo todo la milpa todavía le falta entonces es en otro lugar donde es tierra más caliente ahí donde se trae el elote verdad y ahí conseguimos otro un par para pasar ese día pero ya muy pronto va a ver aquí con nosotros nos vamos a dar más el gusto si puede estar ahorita aquí los compañeros se miren todavía entre la milpa entonces vamos a ir un poquito más para arriba que arriba está más grande todavía la milpa porque como que tiene más nutrientes de ésta este pedazo entonces ahí los compañeros ya se van a acabar más por ejemplo allá donde viene buscaría se ve menos si está bonito porque como decía yo que él no le ha afectado tanto el el monte entonces por eso es que por eso es que va creciendo bonito yo creo que si va a haber buena cosecha en todas partes porque se puede ver todo hasta arriba también bonito está la milpa entonces prácticamente primero dios es que sigue bonito así la lluvia conocido que a veces también se hace escaso la lluvia ese es cuando también fracasa el la cosecha si puede allí ahorita como que ya se hay unas milpas están poniendo algo amarillo porque ya ya les toca el momento y de su abono pero cuando se le echa el abono era carlos ágil se va para arriba y que no alcance verde hace y pues ahí eso es cuando lo aprovecha y crece más entonces yo yo le estaba preguntando ahí a zaira como estaba diciendo que ya nos estamos poniendo un poco gorditos que no nos trajo la refa entonces yo le estaba yo le estaba diciendo a la zaira entonces me hubiera traído solo el mío le dije yo entonces dice zaira que me va a dar la refa pero más más tarde allá en la casa dice solo a mí para que todos los demás no vean porque a mí me faltan unos kilitos de más a nosotros nos echaron lo que tenían que echar a ustedes le suelto después vamos a desaparecer aquí por cierto este brenda siempre anda viendo por ahí verdad que lleva para sus pollos sus conejos y todo eso ahí sí como dejarle su don de la brenda cada vez que viene en el campo siempre va buscando y cualquier hierba para llevar sí por eso es que ella tiene ahí sus animales porque ya sabe que cuando viene aquí en el campo viene a traer comida entonces allí jener que nos contabas mejor pues aquí la milpa ya está bien grande y si se sigue regando va a ser alto y ahí vamos a poder conseguir los deliciosos elotes sería calidad verdad que asaran los elotes aquí cuando ya sea el tiempo sí que calidad sería ahí cortamos los elotes de una vez vamos cortando allí la milpa para que bajar elote si asarlos de una vez ya es diversa ya me imagino y yo ahí asando los elotes por acá acabamos de comer elote ya estaba diciendo otra vez carly está acariciando al terry eso es lo que le gusta el terry pues caricia como decía frank y caricia el que me dieron aquí a veces ha sido el terry pues eso es lo que les quería contar del terry desde que estaba el terry allá en la casa y pasó una persona para abajo va y como le tienen miedo entonces lo que lo que hizo es que agarró una una piedra va y pues se escuchó el gran grito que pegó el terry y cuando nosotros salimos sólo estaba gritando estaba estaba renco de una mano porque es el de adelante entonces por eso que el terry en varios vídeos pues casi no ha salido porque estaba algo renco entonces sólo se quedaba en la casa verdad se le inflamó la manito va yo le vi que ahí estaba pobre echado pues ya no como ahorita que ahí anda fregando pero en ese rato ahí quedó quieto la atención porque no comía yo ya ando yo le estoy llevando su zacata al terry para engordir no yo le estoy quitando estoy quitando estas estos pequeñitos que pues esto ya no tiene función en la milpa ya no tiene futuro no tiene futuro más bien dicho lo que va a ser eso vale el alimento al a la milpa que si va a producir entonces lo que hay que hacer es quitárselo entonces yo viendo que hay varios por ahí de una vez lo estoy quitando para que no le quita la fuerza a la milpa y van a ayudar ayudando aquí a los chicos que pues ya han trabajado mucho y no les gracias una reparación entonces estoy ayudando un poco a recompensarlos aquí no hay pierde de nada pues la verdad que quería haber ido al terry si hubieras caminado bien pero si ya está paseando todo por acá entonces ya camina ya está listo ahí el terry para la cacería de los tacuacines como estaban pidiendo ahí nuestros suscriptores estaban pidiendo ahí cuando la caza de los tacuacines si hasta yo estoy deseando mi tacuacines chirmol y ahora los suscriptores que quieren ver cachar con una ardilla una ardilla vimos allá abajo pero el terry no está en capacidad para andar corriendo si pues como siempre ahí Marvin ahí trabajando verdad y ya vio que traía su huble entonces cuando siempre salimos en el campo ahí Marvin con su huble verdad Marvin si porque ahí vi una ardilla pero no se no se dejó se fue se metió en los palos y se fue lejos se fue porque ya no pude verlo donde se fue se tiró de arriba para abajo se tiró y agarró pues como dicen muchas patitas para que te quiero dijo la ardilla y se fue ajá está muy pero era muy grande era un grande ahora ya está bueno ahí para para hacerle en chirmol yo creo que entre más vamos para arriba más bonito está la milpa está más más parejito entonces ahí Zaira no sé que estaba viendo no sé que está viendo ahí Zaira para arriba no sé que los ojos te estabas tapando allí haciéndote sombra está viendo el inicio está viendo el inicio pero no mir dónde llega el final del terreno solo que aquí no sale huyendo no salen huyendo no salen huyendo es que yo me animaba a meterme a la mar dijo Alex pero Brenda me asustaba si yo ya que ya quería meterme a puro a nadar adentro y Brenda me asustaba saliste saliste gritaba Brenda ya pensó que le iba a dejar sola le iba a dar el mar entonces tenía miedo no sé que más es que Brenda es el que te metió el miedo no es que usted no es que usted solita te agarró el miedo lo que está preguntando Zaira que se me entró una espina en el pie yo lo saqué ah si miren también las botas que trae Brenda ahí para jajaja jajaja trae Carlos trae Oscar Marvin traigo John entonces a veces yo le digo botas porque yo digo las de cocodrilo son las de hule esos son los que traemos cuando hay mucho lobo ustedes tienen esas botas porque se las he comprado si no con burritos esos de plástico ajajaja yo creo que ahorita ya nadie conoce esos burritos mucha antes los usaban los bastante pero ahorita yo creo que ya no hay es de mis tiempos si antes los usaban mucho los varones y nosotros también el kite si de plástico como ver este de plástico igual que esos zapatos de fútbol pero eran de plástico también de taquitos con ese era feliz uno va jugando en la escuela cuando compraba hunde si cabal pues ajajaja eso lo vamos a dejar ahí para otro video ahí para los que se recuerdan así es mi gente pues la verdad que quisimos mostrarle aquí como va nuestra milfa verdad de calidad espero que les haya gustado el video verdad espero que llegaran al final entonces nos vemos en un próximo video